30 Minutos Contigo TV ¡Alto ahí! Toma tu teléfono y en estos momentos síguenos en las diferentes redes sociales si todavía no lo haces así que ahí están apareciendo YouTube, Facebook Instagram, si no nos sigues en alguna este es el momento de hacerlo y ahora sí puedes continuar con tu día y volvemos con más de 30 Minutos Contigo TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cámaras de 30 Minutos Contigo y Salomón Sente no se quedaron quietas en estas vacaciones y disfrutaron muchísimo con deliciosa comida espectaculares vistas y un ambiente de primera en el restaurante El Faro del Lago de Coatepeque acá les mostramos este espectacular lugar para que ustedes también se animen y conozcan este hermoso lugar de nuestro querido El Salvador 30 Minutos Contigo TV ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito soy! ¡Qué bonito me siento! ¡Estoy feliz, alegre! ¡Qué bueno que usted está con nosotros en este momento! rebosamos de alegría, felicidad, tranquilidad, paz, emoción son situaciones, emociones que cuando uno ya está creciendo en edad, Carla se van volviendo escasas las preocupaciones las deudas las enfermedades las limitaciones todo lo que usted quiera las limitaciones ya vio que le dije ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida familia 30 Minutos Contigo TV va a comenzar 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 ¿Cómo está cipota? Se le lengua la traba al amigo Salomón Sente pero despeje todas esas preocupaciones todas esas angustias que tiene siéntese en su sillón favorito porque 30 Minutos Contigo TV va a comenzar ahora para entretenerlo a usted ¿Dónde está usted? ¿Dónde me trajo? ¿Saben a qué me trajo aquí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién nos adivina? Vamos a leer en los comentarios a dónde es que estamos pero la verdad que no le vamos a decir vamos a esperar ahí en los comentarios que nos digan a dónde estamos situados la verdad que todo salvadoreño conoce este lugar perfectamente Exactamente comencemos con 30 Minutos Contigo TV en este momento ya IEPROES somos un instituto de educación superior especializada en la formación integral de profesionales en la salud con laboratorios avanzados con tecnología de realidad virtual para tus prácticas y pasantías internacionales contando también con intercambio estudiantil a nivel internacional información al 22 98 93 25 síguenos en nuestras redes sociales como IEPROES IEPROES Dios Ciencia Humanidad 30 Minutos Contigo TV Estoy súper súper emocionada pues les voy a contar un secreto ya casi a mis 40 años que próximamente serán estoy con un grupo de especialistas que realmente me han dado muchísima seguridad y es que vamos a hacer algo muy especial en mi rostro pero de la mano de expertos realmente es algo que a muchas nos nos da miedo pero es un paso que con la edad también podemos dar siempre y cuando esté esa seguridad está conmigo pues la embajadora de la marca Mercedes Díaz y que nos va a hablar un poco acerca de dónde estamos bueno nosotros somos Global Skin El Salvador distribuidores de marcas reconocidas a nivel estético ¿verdad? manejamos diferentes gamas de productos dermorellenos novetafil toxina dermocosméticos todo tipo de producto relacionado con la belleza perfecto también me acompaña el doctor máster en todo lo que tiene que ver con belleza y es Carlos Árguedas perdón si pronuncio mal el nombre ya vamos a decirlo muy bien y es que estoy súper emocionada porque realmente él tiene un conocimiento vasto en todo lo que vamos a realizar acá y viene pues a intensificar los conocimientos de la doctora Palacios que es una eminencia también acá en el país bienvenido doctor hola buenas tardes a todos un placer estar por acá lo dijimos bien es Árguedas pero está bien no hay ningún problema muy complacido de estar por acá soy especialista en medicina estética en envejecimiento fisiológico en mi país en Costa Rica la verdad que es un honor para mí estar acá hoy poder compartir conocimientos con todos ustedes y vamos a hablar un poco y realizar tratamientos de armonización orofacial para devolverle esa juventud que tanto anhelamos y que bueno tenemos que irla recuperando poco a poco exacto se nos fue la juventud doctora por lo menos a mí pero ahora la vamos a recuperar doctora toda una amiga de la casa que tal como está muchas gracias felices de estar acá nuevamente con todos ustedes y pues poder tener esta experiencia tan bonita verdad porque nos va a servir Carlita de modelo en esta ocasión estamos muy felices de tener aquí al doctor que nos ha visitado desde Costa Rica él es un máster en todo lo que tiene que ver con la belleza facial así que vamos a aprender muchísimo de él y lo estoy aprendiendo para poder servirles con una mejor calidad en todos sus tratamientos así que bueno vamos a comenzar verdad vamos a utilizar a nuestra querida modelo y vamos a hacer un procedimiento con el doctor que va a implicar realizar la aplicación de ácido hialurónico y toxina botulínica que el doctor nos explique más o menos en qué consisten estas técnicas perfecto vamos a estar explicando mediante la marcación porque también es un proceso que se lleva no es solamente venir y decir yo necesito que me arreglen acá me molesta esto de mi rostro sino que es realmente algo clínico totalmente hay que analizar muy bien el rostro y las necesidades de cada paciente no todos los pacientes se comportan igual y todos tienen necesidades especiales entonces muy importante es analizar el rostro cuál es la necesidad principal que tiene el paciente para abocarnos a ella y a partir de ahí pues combinar tratamientos que vayamos a tener un resultado de rejuvenecimiento facial utilizando los mejores productos con técnicas seguras y que den resultados satisfactorios que eso es el fin de todo esto y devolverle aún más la belleza que ya las mujeres eso me gustó ya me tiene ganada quédese con nosotros que a continuación vamos a ver la marcación y qué es lo que realmente vamos a hacer en mi rostro estamos aquí con el doctor Carlos Arredaz y ya realizamos el previo marcaje de las zonas en las cuales vamos a colocar la toxina botulínica en el caso de ella pues hemos colocado unos puntos bastante estratégicos el doctor nos va a explicar un poquito más acerca de esto la idea con la paciente aparte de mejorar su entrecejo y todo el tercio superior del rostro es lograr hacer un efecto muy sutil de arqueamiento de la ceja y para eso hemos hecho una marcación especial la cual previamente fue realizada analizada también según las necesidades y lo que la paciente quiere y pues va a tener un resultado muy bonito y en 15 días va a ser espectacular el resultado ¿Lista? Lista Perfecto Una cosa muy importante que tenemos que hacer antes de realizar este procedimiento son la toma de las fotografías para que ella pueda hacer las gesticulaciones y nosotros podamos hacer una comparación entre el antes y el después cabe recalcar que los resultados de la toxina botulínica no se ven inmediatamente sino que pasadas 48 horas y estas logran un máximo a los 15 días así que en 15 días siempre le dejamos una cita a nuestros pacientes para poder evaluarlos y es así como luego de la marcación y la aplicación pues de estas sustancias que ya nos van a hablar los expertos quisiera que nos dijeran que hicieron en mi rostro y realmente cuando voy a ver resultados perdón por mi cara lavada pero eso también tiene que ver con la higiene que se debe de tener también al momento pues de estar haciendo este procedimiento Es correcto siempre antes de aplicar algún tratamiento tenemos que hacer una correcta correcta asepsia del lugar que estamos trabajando básicamente lo que hicimos fue aplicar una bota que es un excelente producto para alivianar y mejorar las arruguitas de expresión que no tienen que ver con la edad sino con la expresión de cada uno de nosotros el efecto máximo lo vas a ver a los 15 días y va a empezar dentro de 48 horas y va a ir paulatinamente dándose el efecto por eso la doctora te va a volver a ver 15 días después para determinar cuál fue el resultado final del procedimiento que realizamos hoy por hoy muy importante no dormir boca abajo no tomar vino no hacer ejercicio y no agacharse mañana ya puedes hacer vida normal perfecto todas las recomendaciones también tienen que ver con el resultado hay que ser muy juiciosos al momento de tomar en cuenta todas estas precauciones y también quisiera específicamente doctora que me dijera cuáles fueron las correcciones que hicieron en mi rostro que fue lo que levantamos ya por el paso de los años pues que ya se va con el tiempo pues la piel se va deteriorando un poco y hace que caiga un poquito más entonces lo que logramos nosotros con la toxina botulínica es lograr hacer un levantamiento y que las líneas de expracción no se vean tan marcadas por eso es que nosotros realizamos una previa sesión fotográfica para poder determinar cuáles eran los puntos más estratégicos en su caso para poder hacer la aplicación de la toxina botulínica realmente en el caso de ella pues teníamos pocas áreas hay que evaluar cada uno de los casos porque no todos los casos son iguales hay unos que requieren más aplicaciones otros que no tanto entonces eso va a ir dependiendo de la evaluación previa que nosotros hagamos del paciente por eso es importante el estudio del rostro y también ver si hay asimetrías ver cómo también nosotros la podemos ir corrigiendo mediante estos procedimientos perfecto ya para finalizar quisiera que me dijera las redes sociales dónde la pueden localizar a usted también doctor para alguna asesoría ya sea adentro o fuera del país y que realmente esto lo hagan con la seriedad que se debe porque es la salud también que nosotros como pacientes debemos de resguardar y saber que alguien está trabajando nuestro rostro de forma realmente profesional claro que sí con mucho gusto las redes sociales carlosarguedas.doc y también al correo por correo por ser personal que es carguedas.ch arroba gmail.com con mucho gusto estamos para servirles y la clínica médica que es sinergiasalud.cr perfecto doctora sus redes sociales sí me pueden encontrar en facebook como clínica dental tu sonrisa o doctora stefany palacios también tenemos instagram cd tu sonrisa ahí pueden también ustedes ver cada uno de los casos que nosotros hemos realizado yo estoy aquí en el salvador mientras que nuestro doctor carlos está en el país de costa rica así que todos los que nos están viendo desde costa rica muchos saludos a todos nuestros hermanos ticos pueden ir a visitar a nuestro querido doctor como experiencia personal les puedo decir que no fue un procedimiento invasivo eso hay que decirlo muy bien hay que dejarlo claro no es demasiado dolor es algo que realmente ni se siente no le tengan miedo a hacérselo pero siempre y cuando lo vuelvo a recalcar de la mano de expertos como lo son ustedes dos que dan la confianza y realmente la certificación que se necesita para poder hacer estos procedimientos muchísimas gracias éxitos a ustedes en esas manos benditas laboriosas que el señor les ha dado con ese arte para que las mujeres nos veamos cada vez más bellas así y no solo las mujeres verdad doctor también los hombres hombres y mujeres todos por igual aquí todos todos tienen que estar guapísimos y pueden verse más jóvenes y mucho mejor de lo que ustedes pues se ven ahorita así que si no le gusta una arruga o si no le gusta cuando se enojan que se le vea esta parte pues pueden visitar al doctor o pueden venir a clínica de en tanto sonrisa a que nosotros podamos realizarle todos los tratamientos de armonización orofacial la belleza no tiene género y nosotros pues quedamos hasta acá más que satisfechos con el trabajo de estos dos pues grandes médicos en la materia de armonización orofacial y pues hasta acá quedamos esperen en 15 días los resultados finales ¡Gracias! 30 Minutos Contigo TV El Instituto Especializado de Profesionales de la Salud y E-PROES con el licenciado Jaime Melara se hace presente a esta gran expo de instituciones de nivel superior ¡Cuénteme! A todos los amigos estamos participando de esta expo y es 2023 como institución como Instituto Especializado de Profesionales de la Salud y E-PROES estamos mostrando parte de nuestro laboratorio de realidad virtual y toda la oferta académica que estamos ofreciendo a toda la población salvadoreña ¡Perfecto! y E-PROES también trae pues toda la carga académica que realmente es de alta calidad y los jóvenes están aprovechando al máximo pues ese stand donde también está la realidad virtual que está innovando el instituto Así es invitamos a todos los jóvenes que vengan que conozcan del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud y recalcar si este día escaneas nuestro código QR llenas ese formulario tienes matrícula gratis para ciclo 01-2024 ¡Perfecto! la invitación está totalmente hecha para que continúes sus estudios superiores ¡Gracias licencia! muchas gracias a ustedes invitamos a todos los jóvenes a súmate a la U y gracias a la Dirección Nacional de Educación Superior E-PROES te invitamos a que participes de la Expo E-ES 2023 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, tengan muy buenos días. Por acá estamos, de parte de la Alcaldía Municipal de San Salvador. El Instituto Municipal de la Juventud se hace presente acá en la iniciativa del Ministerio de Educación Súmate a la U. Nosotros, como Instituto Municipal de la Juventud, estamos muy interesados que los jóvenes sean parte activa, pues, ¿verdad?, de todo lo que el país sucede. Y nosotros también, pues, aparte de explicarle a los jóvenes, como esta ocasión, de las ventajas que tenemos en la Alcaldía Municipal de San Salvador con los jóvenes, de todo lo que hacemos, las actividades que realizamos. Nosotros también estamos invitando a los jóvenes que se preenrollen para que puedan votar, sean parte activa en la próxima elección del país. Entonces, nosotros también estamos haciendo esa labor como Instituto Municipal de la Juventud de la Alcaldía de San Salvador, junto, pues, con las autoridades de la universidad que nos acompañan acá. Cuéntenos, ¿cuáles son los pasos para que los jóvenes, como usted bien dice, se enrolen para que den, pues, ese gran paso que todos ciudadanos debemos también de ejercer nuestro derecho? Bueno, es súper sencillo. Ellos tienen que llevar su partida de nacimiento, hacerse acompañar de un padre de familia y, pues, llegar a un DUI Centro para poder reservar su DUI y que ellos ya puedan estar dentro del padrón electoral y fueran ser contemplados para poder votar en la próxima elección presidencial. También, pues, de alcaldes y diputados. Lo que nosotros buscamos como Instituto Municipal de la Juventud y como Alcaldía de San Salvador es que los jóvenes tengan acceso a todo esto que ofrece, pues, la ventaja de ser ya un mayor de edad, pero que lo puedan hacer anticipadamente para que también puedan ser parte de las decisiones del país. Entonces, como Instituto Municipal de la Juventud, nosotros estamos en diferentes iniciativas. Esta iniciativa, Súmate a la U, es parte de este esfuerzo que nosotros estamos haciendo por llegar a los diferentes jóvenes de todo el país. Perfecto. Ahí la invitación está totalmente hecha para que usted, joven, también ejerza ese voto y no es necesario que ya tenga los 18 cumplidos. Simplemente, si usted tiene los 17 años y está, pues, queriendo ejercer ese sufragio, perfectamente lo puede hacer. Hacer que sea cualquier DUI Centro con su papá, con su mamá o con el encargado legal para que pueda tramitarlo y también así votar en estas próximas elecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuerden que tienen hasta el 9 de agosto para poderlo realizar este proceso. Así es que es un proceso corto, súper rápido. Lléguense y verán, pues, las ventajas de poder tener ya su DUI dentro de la base de datos. Nosotros continuamos con más en 30 Minutos Contigo TV. Grandes y buenas noticias tenemos en 30 Minutos Contigo TV para usted. Gracias de verdad por esa fiel sintonía y estar siempre con nosotros programa a programa. Así que, Salomón Sente, ¿qué tiene de bueno para nosotros? Claro que sí, Carlita. La gran noticia es que 30 Minutos Contigo TV sale de nuestras fronteras. Aún estando en nuestro país, usted podrá disfrutar de nuestro contenido de una manera más cerca. Nuestros queridos hermanos de Estados Unidos en sus 50 estados van a poder disfrutar de nuestro programa por medio del canal Latino TV. Y eso nos tiene muy emocionados. Así es que es momento de que usted pueda descargar la aplicación, tenerla en su celular y disfrute de nuestro contenido, que lo hacemos de todo corazón para ustedes. Así es que 30 Minutos Contigo TV, a partir de este mes, está cada día más cerca de usted. 30 Minutos Contigo TV. Estamos con el ingeniero Moisés Cabrera y también con esta bella chica que nos está acompañando ahorita para que nos cuente, pues, todas las impresiones que tienen y también la oferta académica que ha traído IEPROES. Ok, mucho gusto. Es un privilegio poder estar con ustedes. De primera mano, todos los estudiantes que han podido estar con nosotros han ido fascinados al ver los laboratorios de primera mano. Con IEPROES hemos creado lo que es un tour virtual, en el cual ellos con los visores de realidad virtual pueden tener una visión 360 de toda la institución de IEPROES. Ellos pueden acceder por medio de botones a lo que son los laboratorios. Hemos traído la muestra de cuatro laboratorios. El laboratorio de realidad virtual, que es uno de los que más están aclamados aquí por los estudiantes. Tenemos laboratorio de materno infantil, el laboratorio de cuidados intensivos. Y tenemos lo que es el laboratorio de medicina y cirugía. El estudiante que venga acá puede colocarse los visores y decidir qué laboratorio poder observar y ya puede dar vuelta completamente y ver las camillas, ver a estudiantes que están haciendo los procedimientos y poder ver todo el panorama para que se hagan una idea de qué es estar en IEPROES de primera mano. Realmente es innovación la que han traído acá. ¿Su nombre cuál es? Alison Solis. Alison, cuénteme los estudiantes cuáles son las impresiones que tienen al momento de darles a ustedes la información y que realmente desde acá pueden ver en realidad virtual pues todas las mayorías de los laboratorios que tienen en IEPROES. Así es. Nuestro plan es enseñarle a los chicos nuestros laboratorios y cómo preparamos a nuestros estudiantes. Veamos. A nuestros chicos primero les damos nuestras clases teóricas y todo lo que vemos en la teoría los reforzamos en los laboratorios. Entonces, les estamos mostrando cómo es la manera de aprendizaje de IEPROES. Entonces, adicional, les tenemos una promoción a los chicos que nos han acompañado su primera matrícula completamente gratis. Entonces, se las estamos reservando y los estamos esperando. Perfecto. IEPROES siempre innovando y en la calidad ya no se puede decir más. IEPROES también siempre va a la vanguardia respecto a eso. Así que solamente que nos diga usted la invitación a los chicos que ya están saliendo de bachillerato para que también continúen sus estudios. Le hacemos la invitación a todos los estudiantes, aquellos que quieran pertenecer a esta área de la salud, específicamente enfermería, que puedan estudiar con nosotros porque con nosotros van a tener asegurada la calidad de enseñanza y de prácticas. Antes de ir a prácticas hospitalarias van a estar pulidos en todas sus prácticas de enfermería. Perfecto. Yo me quedo acá disfrutando de la realidad virtual. IEPROES. LENTE VIAJERO Fotografía y Filmación LENTE VIAJERO Agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores. Ellos son Hotel Villa Antigua, Rancho Cazondra, Asados el último 10, Rebeca Baches, diseñadora gráfica, Clínica Vea su Bienestar, Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, IEPROES, CINÉPOLIS, LENTE VIAJERO, CATEDRAL CAFÉ. A todos ellos, muchísimas gracias por estar con nosotros en cada programa. 30 Minutos Contigo TV Gracias. Nosotros continuamos con más del excelente programa de 30 Minutos Contigo TV. Saludos a usted que siempre está pendiente en cada una de las secciones. Hoy la sección en las calles con Jonathan Vialta se vino a preguntar a los salvadoreños. ¿Qué tan salvadoreño eres a la hora de las comidas típicas? Si usted quiere saber si ganó el chilate, las pupusas, quédate en ese reportaje con nosotros. Bueno, haciendo las comidas típicas, lo que siempre se hace y que no se pierda la tradición. Vaya, tamalitos, pisques, el atolchuco, las pupusas, de chicharrón, frijol y queso, sabrosas las pupusas. Las riguas. Sí, las riguas, cuando viene la Semana Santa, la tradición de hacer jocotes en miel o ayote. En fin, tantas cosas, tradición de nosotros acá los salvadoreños. Y que los que vienen de allá vienen a gustar de ese sabor que hacen acá los salvadoreños. Bueno, yo soy salvadoreño porque como no hago nada, pues no digo yo lo que hacen los salvadoreños. ¿Le gusta o no le gusta el chilate, abuela? Ah, claro que sí, con una torreja bien hecha o unos nuégados de yuca. Los nuégados de yuca son tradicionales acá, pero a mí me gustan los nuégados de yuca y las torrejas. Y un chilate, pero bien calientito. Los sabroseos con ganas, sí. Al 100%. Todo es bueno, las pupusas, todo lo de la comida es bueno. Los nuégados, la yuca, todo es bueno. Las en todo, los pasteles. Los famosos comecayos de Apulo, ¿qué tanto le gustan? Bueno, son buenos, ya fritos se van. Que vengan a disfrutar de la comida típica aquí, porque aquí están abiertas las puertas para todos. No que no, pues, ahí está, cambia y fuera. Ah, bueno, yo soy salvadoreña del 100%. A mí me gustan las pupusas, me gustan chilates, nueve, tamales y todo típico del San Salvador. Ah, eso sí me encanta. Solo con pescadita, menos con fritada. Ah, si quiere ir a comer yuca, en mexicano está el yuquer. Bueno, ahí hay bien rica la yuca, el plato de yuca vale 3.50, y ahí ya hay 2.50 de a 1.50. Excelente. Ya que nos está dando recomendaciones, ¿dónde puede encontrar una rica sopa de pata? Cuéntenos. Si usted me recomienda una sopa de pata, ¿dónde me la recomienda? Eh, donde hay una buena sopa es en mexicano, ahí yo lo he probado en el mercadito de mexicano, la primera entrada, ahí dice sopa de pata original, riquísima. ¿Me la recomienda usted? Claro que sí. Excelente, entonces. Pues ni quiere yo la llevo. Bueno, güey. Después de trabajar nos podemos ir a ver. Ok, ¿sabe, domingo? Riquísima, sopa de gallina, sopa de pata, sopa de pescado, pescado frito, tamaño pescado. Ahí de todo. Entonces nos vemos ese próximo sábado. Ok, como usted quiera. Pues la pupusa, los pastelitos, la yuca, el chuco, es lo más bueno. De frijol con queso, las de queso. 30 Minutos Contigo TV Lastimosamente llegamos al final de este programa de 30 Minutos Contigo TV. Realmente muy variado, muy entretenido. ¿Qué tal todas esas sorpresas que le hemos traído este día? ¿Se olvidaron de todos los males que les achacaban al principio, como decía Salomón Santos? No, no, quiero preguntarle si usted me está viendo en este momento, o solo me está escuchando, o solo me miran mis dientes. Es que mire, lo que pasa es que estamos aquí en el Redondelma Ferrer, de nuestro querido San Salvador. Y específicamente el sol está en una posición en la que yo, por andar vestido de negro, porque me encanta andar vestido de negro, ¿sabe por qué? Porque me da la sensación de que estoy delgado, no me veo mucho. No vayamos al gym, ese es uno de los consejos de Salomón, no vayamos al gym, vistámonos de negro. Inclusive me quito la gorra y se me ve la pelona, pero lo importante que me esté escuchando, estamos, ¿sabe dónde? Específicamente, ya le cuento, estamos específicamente a un costado donde había una bandera que valía, pero exageradamente cantidad de dinero que valía esa bandera. Y no está la bandera, no está ahí, saber que se voló, se fue, la hicieron piscucha, no sé, pero la estamos pasando bonito aquí. ¿Quién se estará arropando con esa bandera? No, lo que le quiero decir, mire, que es un lugar muy bonito aquí, el Redondelma Ferrer, lo han remodificado, han hecho una super pasarela para la comodidad de la gente de cruzarse la calle. Siempre hay tráfico, que eso nunca cambia. Por ahí hay un lugar de ambiente para caballeros, también hay un lugar de buenos tacos. Un lugar de ambiente para caballeros, nunca lo habían descrito de esa manera, pero se va. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay mucha gente que quiere botar el estrés máximo, los chavos rucos, que, bueno, ¿qué te puedo decir? Que enfrente venden unos taquitos deliciosos. De lengua, de eso nos han dado, porque estamos en la despedida, pero hablamos y hablamos y hablamos. Espero que les haya gustado el contenido, recuerde que su deber, aparte de mostrarnos cariño, es compartir nuestro contenido, darnos sugerencias, escribir, etc., etc., eso nos ayuda a alimentar más nuestro cariño hacia ustedes y poder crear este tipo de contenido excelente. ¿Qué le pareció a usted? Emprendedores, bienvenidos a nuestro programa, también escríbanos para poder dar a conocer, pues, todos sus productos, servicios o realmente lo que usted necesite, que todo el mundo lo conozca. Nosotros nos quedamos hasta acá. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!